Con Magdalena, el departamento de Santander y el distrito de Barranca Bermeja firmaron un otro sí del convenio interadministrativo para la adecuación de la planta de tratamiento de aguas residuales PETAR, que tiene una inversión de 6 mil millones de pesos. Con una inversión de 6 mil millones de pesos, el gobierno nacional le dio un nuevo impulso a la construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales MINI PETAR Boston en la ciudad de Barranca Bermeja. El desarrollo de la obra durante el periodo comprendido entre el 20 de febrero del 2020 y el 19 de marzo del 2020 cuenta con avances en su ejecución como la localización y replanteo topográfico, desmonte, limpieza de la zona de trabajo, bombeo y manejo de aguas negras, demolición y retiro de tubería existente, entre otros. Con Magdalena, el departamento de Santander y el distrito de Barranca Bermeja firmaron un otro sí para extender en cinco meses adicionales el convenio interadministrativo que busca unir esfuerzos técnicos, administrativos, financieros y operativos entre los firmantes para la construcción de dicha planta de tratamiento, que permitirá recuperar las aguas servidas y lluvias en los barrios Danubio, Antonio Nariño y Boston. Con la firma del acta de inicio para adelantar la construcción de las obras, se procede a la realización del levantamiento topográfico del área, la revisión de las características en campo de las condiciones del sistema Existen, los retos en canalización del agua residual y las caracterizaciones físico-químicas del afluente.